Bienvenidos a Ratas del Joystick Fui a ver Poor Things Ah, Poor Things Ya deja la luz como está Déjala, sí, güey Bueno, después de esa introducción Bueno, fui a ver Poor Things Emma Stone se tiene que llevar el Oscar Es muy buena película ¿Lo dices por la actuación o por qué? O por qué estar recogiendo Poco pa Poco pa No, es que Poco de, ¿no? Mucho de algo no es bueno No, 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 no O sea, las dos cosas, pues Ajá Es que Pequeñas dosis son buenas Buenas cosas No, no, no Pero bueno, la actuación está muy cabrón Muy También la de Mark Ruffalo La de tu jefe, William Dafoe Dafoe Ajá, ¿por qué? Sí ¿Van a seguir vivo? Sí Sí, y sale como que todo vergueado de la cara y de su cuerpo Y cirugueado Ajá Y está muy chida Vayan a verla ¿Tú qué onda, Pache? Pues yo Yo soy vos Ah, yeah Ok No, todo bien, güey Todo bien Todo chido La neta Cada que nos reunimos Es como Como si Jesucristo me hablara al oído Y me dijera Hijo mío Qué peor Qué culeras decisiones Has tomado en tu vida ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué hiciste para llegar ¿Qué haces aquí? ¿Qué hiciste para llegar al punto de sentarte con tres pendejos Un sábado en la noche, güey? Dos, ¿no? Porque no se puede sentar consigo mismo Cierto ¿Peloma? ¿No cuenta? Ah, buen punto ¿Y no cuenta vos, güey? ¿Y vos? Ah, vos sí Oye, chinga tu madre Bueno, el punto, güey ¿Qué hiciste para llegar aquí, güey? Pues... No lo sé Creo que estudiar comunicación Y hacerle caso a mis papás Cuando... Yo pensé que ibas a decirles Desde que entrar... Desde que estudiábamos juntos Ah, bueno Es que a ver, a ver O sea, el haber estudiado juntos Bueno, es que tienen historia Pero... Hay mucha historia Entre nosotros ¿Verdad vos? Sí Ni modo Así es el amor Pero bueno ¿Y tú, Curco? ¿Qué tal estás? Joder Pues yo he estado... Qué asco medioso Yo he estado trabajando, güey No mames No he jugado nada En esta semana No he jugado nada Me da hueva, güey Llego y me... Ya sueño, ¿no, güey? Eso es algo muy triste ¿Ya te sabes la de chambear? Ya tiene, güey Pero pues de que juego... ¿Ustedes qué dicen? ¿Es chambear o chambear? Chambear 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 Pero chambear es como que te vieron más en la madre, ¿no? Sí, de güey Pinches 10 horas ahí en el jale, güey Pues sí, porque quien dice chambear es porque no acabó la escuela, güey Esos son factos No es nada malo, son factos Pero es... Es la verdad, es la verdad Pero bueno, ahora sí Vamos a lo que... Trujechencha, ¿no? Ya aprendí los dichos Ya, ya, ya Ya, ya, ya Este... Entonces vamos a hablar hoy de algo muy interesante Muy interesante Escojan tema uno o tema dos Tema dos Uno Ah, puta mal Para lo que te escoge, güey Tema dos Ok ¿Pokemon es el nuevo FIFA? No es el nuevo FIFA, es... Es FIFA No, es un FIFA Ajá, es un FIFA Es un FIFA Sí, güey A ver, yo la neta nunca he sido muy fan Me gustan los dos, me gustan los dos Bueno Vamos a hacer, no sé Si eres otaku y fifas, güey, ¿no? Sí, güey Qué raro Verga, güey Qué rara combinación Sí, normalmente como que el FIFA bulea al... Al otaku, güey Y me pasó algo, güey, de que una vez compartí un meme, güey De una página que es de Konoha, güey, pero que sube memes de fútbol, güey Ah, sí, Konoha shitposting Ajá, güey Es una página temática de Naruto, pero sube memes de fútbol, es muy extraño, güey Qué verga Sí, güey, de que... Sí, güey, de que... Como que nada Sale Naruto, güey, y su bandita le ponen el logo del Cruz Azul Pero me dice... ¡Ah, ahí lo sacaste! Dice, y yo soy el... no sé, juega Cruz Azul América, güey Y Cruz Azul, no sé, cuando quedó campeón, dice, yo soy el más perro en aquí Pero de que cosas que jamás, güey, te imaginarías, güey Es que, es que, güey, es raro, pero dénse cuenta O sea, bueno, creo que en un hombre, eh... como nosotros así de estúpidos Es muy... es muy... normal Hombre Un hombre, exacto, que nos guste o el anime, los videojuegos, o el deporte, o... O todo Todo junto Y ya hoy en día como que todo es un pinche mundo Y pues, vean a Sibu Le gusta el anime, le gusta el fútbol ¿Qué más te gusta? Las colas de las mujeres Ok Ok Bueno, a ti, Curco, por ejemplo, ¿qué te gusta, güey? El... a... a Curco no le gusta el fútbol No, pero, pues, cumplo con casi todo Ya me acuerdo que Curco, antes de Morrito, jugaba de portero No le gusta el chavo del ocho, güey Güey, güey, no le gusta porque era gordo, güey Oye, la araña azteca sí surgió, pendejo Ah, es cierto, tú eras No era la araña Pero me gustaba los gordos también, güey Güey, yo lo que iba a decir era... que ya se me olvidó, güey Entonces sigan con que los gordos son porteros No, miren, si han seguido el podcast, que no creo porque lo ven personas Distintas según la mamada de YouTube Se darán cuenta que, don hijo de su puta madre, aquí Tiene una dislexia muy cabrona, pero... Y memoria a corto plazo, güey Memoria, ¿qué era? Memoria, ¿tiene? ¿Dije memoria, pendejo? No, matemática No, matemática sí, no No, ya me di cuenta, güey Güey, no, no Bueno, pero todos tenemos nuestras cosillas malas Ah, claro Bueno, ya no, estoy perfecto Pero estábamos hablando del FIFA y del Pokémon El pinche enano Estoy más alto, güey A ver, tú sí, porque tú sí fueras los dos, güey Ajá A ver Yo quiero saber ¿Por qué te quieres tan poco, güey? Que juegas esas cosas, güey No, no es cierto No, o sea Tal vez por el FIFA te lo paso Pues sí, es más... Ah, yo lo acepto, es una mierda, güey ¿Qué dijo? Que las dos es que te han sido una mierda, güey Bueno, no todos Bueno, pero ahorita vamos a ese punto Solo me gusta el tres Pero ¿Te gustan tres? ¿Qué verga? No tiene ni sentido No, yo creo que sea alguien sin pato, sin mano O sea, sabes que le de... Bueno, bueno Eso es tres y medio, güey Para empezar ¿Tú desde qué Pokémon juegas? No, no, o sea, tampoco soy... O sea, el que sí compro todos los años es FIFA Pokémon compro el que me llama la atención ¿Combra? Ya no es FIFA No, bueno, el IEF Ahora sí Pero Pokémon es el que me llama la atención Es que han salido... O sea, tuve el Rojo Fuego Creo que uno donde salía Rayquaza Creo que es el que se parece a Quetzalcóatl ¿Palomón? Ah, el Esmeralda El Rayquaza es el verde, ¿no? Ajá, la lagartija El X y Y Y el escudo Son cromosolas, ¿no? Más o menos, más o menos, más o menos Imagínate a alguien con un paraí medio raro en el 23 Y el escudo y espada Pero bueno Y el escudo y espada O sea, no tienes... Es que hay gente que juega desde el Game Boy, ¿no? Sí, güey Pero posiblemente esa gente ya tiene... Esa gente huele a mierda, güey Esa gente posiblemente está detrás de las cámaras Ah, déjalo ¿Tú jugabas en Game Boy? No desde el Game Boy, pero sí desde el 10 Y sí era... O sea, pero... Vaya, sí ha cambiado... Sí es distinto jugar Pokémon, Game Boy a Pokémon No, güey, no, güey No, güey, es lo mismo moda Tú pon a alguien casual Y te va a decir Ay, a lo mucho cambia los colores O sea, que es más vívido el juego A lo mucho cambia desde el 310 Que ya es 3D Que ya no soy... Porque aparte tienen el descaro de venderte dos versiones del mismo puto juego, güey No, no, no Dos Pokémones de diferencia Tampoco... Tampoco les robes Porque esos dos Te salen en el otro y en uno sí Dos Bájale, bájale, güey O sea, güey Sí, sí, también Está, por ejemplo El rojo huevo, güey Y el amarillo sol, güey No sé, güey Es que siempre son nombres muy extraños Ajá Y en el rojo, güey Te sale, no sé, güey Un ajolote, güey Pero ese ajolote no te sale en el amarillo, güey Pero... ¿Es el mismo juego? Es el mismo puto juego, güey Sí, no cambia la historia No cambia Ah, bueno, el legendario cambia Y que entonces... Según yo lo que yo Lo poco que yo sé Entonces un coleccionista, ¿verdad? Tendría que comprar la versión... ¿Las dos versiones? Para tener... De hecho hay paquetes que te venden los dos Y puedes... Tú tal palo que debes de saber Por ejemplo, si yo compro el sol huevo, güey Y tengo mi partida en el sol huevo, güey Ajá Y después compro el amarillo sol Ajá ¿Mi partida funciona en el amarillo sol o tengo que empezar otra partida? No, porque tiene que ser otra partida ¿Qué? ¡No mames! Pero no tendría... O sea, no tendría sentido que pases tu partida Porque... La me... Pero estamos hablando del mismo puto juego, güey O sea, en el sentido en que... En todos los de Nintendo la memoria El guardado está en el cartucho No en la consola O sea, va, güey Pero ahorita, por ejemplo Oye, es una mamada ¿Qué Nintendo se conecta al Wi-Fi por infrarrojo? Güey, a mí... Bueno, perdón Lo que pasa es que si hay muchos Pokémon de diferencia Entre una versión y otra Ok Y justamente no es para que te compres ambas Es para que con un güey que tenga la otra versión Tú intercambies los que tú quieras Pero, por ejemplo, tú tienes la otra versión Y yo tengo una... Y si no tengo amigos Bueno, eso sería triste También hay online También puedes intercambiar sin global O sea, entonces, ¿qué te conviene comprar, güey? La que tú quieras La que... El legendario que te da la atención Salir más... Salir más... También que te dé el sol Conocer gente de verdad Ahora sí que... O vender tu Switch y comprarte otra cosa Es que es una mamada, güey No, no es cierto No, no es concuerdo, güey Ahora sí que lo que tú quieras Lo que te guste más de Pokémon Si te gustan más los que te ofrece una versión u otra Pues ya, te compras la que más te gusta Pero, güey, es una pendejada Es como si en FIFA Te vendieran una... La versión FIFA Legends Y la versión... Eh... América No sé, güey, una mamada Dejado de inventar, güey Pero que en una Puedes usar a Ronaldinho y Pelé Y en la otra puedes usar a Zagi O Cuauhtemoc Blanco, güey O sea... Ah, ya te entendí ¿Sabes? Sería... Cállate, güey, no las ideas, güey Ah, es que si no pueden así Güey Lo venía diciendo a Paloma De camino para acá A Estudios Churbusco Este... Le dije de, güey O sea, para mí las... Estudios Churbusco Sí, los fandoms más leales Son los de Pokémon y FIFA, güey ¿Perdad? ¿Más leales? Sí, o sea, la empresa puede... No, no, no Leales, paréntesis, pendejos Te voy a decir por qué no es FIFA, güey Va, va, este... Incluido ahí Pero, güey O sea, literal Las empresas pueden Escupirlas en la cara Y los compran, güey ¿Sí? Güey, sacaron un remake Del Arceus, creo Que es un remake, ¿no? Es un nuevo juego Güey, que era esa mierda Creo que estaba muy mal, güey Tiene tres Pokémon Güey, estaba... Estaba muy mal, güey Y la gente Lo amaba, güey O sea, lo jugaron Y rompieron récord de ventas Y las mamás de siempre Que hace todo Pokémon, güey Y FIFA igual está de la verga Creo que desde el 2017 Fue el único bueno El último, creo que sí fue el... Sí, porque el 15 El 16 le fue... El 21, el 20 o el 21 El 18 lo fue bien, güey El 18 lo fue bien Güey, al IEFC también le fue de huevos Güey, la gente que gasta en Ultimate Team Creo que Pokémon Es que eso sí Güey, para empezar Pokémon es la propiedad intelectual Que más ganancias deja en el mundo Sí, güey Sí, güey Superó en todo a Disney, güey Todo, güey Es la propiedad intelectual Que más dinero deja, güey Está cabrona Qué cagado, güey Entonces, güey Lo que le escupan a la gente De Pokémon Lo van a comprar, güey Pues de ahí salió el meme de ¡Es igual! ¡Es igual! El pinche Polagor, güey Que empieza a jugar un Pokémon Y empieza ¡Es igual! Ah, ya sé ¿Te acuerdas? Ahorita que hablabas de youtubers españoles Pendejos y Pokémon y todo eso Me acuerde ¿Se acuerdan? Ustedes que también eran ratas Pero esos ratas El joystick Del video Los videos del Rubius Que era No sé Que jugaban un minuto Ajá ¿Se acuerdan que sacaron uno de Pokémon? Sí ¿Tú te acuerdas, güey? Bueno, ese pinche video Un video de ¿Pokémon en un minuto? Sí Y que empezaba a comentar Que era Pokémon Era muy raro Eso era un TikTok, güey Eso se prestaba para otro Pero era muy divertido, güey Me acuerdo Era muy divertido Pero bueno El punto Ahorita he visto gameplays De los nuevos de Pokémon Ese video del Rubius Debe de llevar como mínimo Ocho años Mínimo Y es el pinche mismo juego O sea, de verdad es lo mismo Vas caminando Una cámara en tercera persona No sé qué No, es que ahorita ya salieron Mundo abierto Pero es lo mismo, güey ¿Encuentras gente y peleas con ellos? Pokémon no ha innovado nada, güey Su mundo abierto, güey Gracias Su mundo abierto es, güey Es que Perdón Que siempre lo mencione Pero lo amo, güey Red Dead Redemption 2 es el mundo, güey Lo sientes vivo, güey ¿Sí o no? El mundo de Pokémon, güey Vas caminando, güey De por sí la Switch no es muy potente, güey Oye Güey Güey, nunca una consola de Nintendo Se ha distinguido por ser potente Sí, pero te la siguen Bueno, antes sí Antes sí En su momento La Nintendo 64 Le partía la madre Estamos conectados No No, cállate Bueno Pero que La neta O sea, los juegos y Ya lo vi desconcertado, güey De que le tiramos Chile Ya, güey Es la verdad No, pero la neta Los juegos de Nintendo Y la Puntó a mí el Switch Puta me mami el Switch, güey O sea, ese pedo de neta Llevarte tu consola de casa, güey Lo acepto, güey Sí, pero está divertido Pero no mames, güey Pero eres Creo que Si compro mi Switch Es para jugar cosas de Nintendo Y hasta ahí, güey Te digo algo El Switch cansa después de un ratito, güey ¿Por qué, güey? Yo lo tengo desde que salió, güey Y cansa, güey Cansa, de verdad Lo he jugado O sea, lo he jugado cuando sale Zelda O cuando van ¿Con ustedes cuándo he jugado Mario Party? O Super Smash O Mario Kart ¿Cuándo? Nunca vamos a jugar Si van a decir Mario Party Mario Party ¿He jugado Mario Party? Por eso jugaba Sí, güey Pero bueno, ahorita Cuando llegamos, güey Y en lo que En lo que un cierto pendejo Llegaba, güey Este Estuvimos jugando con Paloma Este O sea, la neta Para mí los juegos de Nintendo Son muy entretenidos Si tienes con quién jugar Esos son más juegos de Party, ¿no? Sí Estuvimos jugando Mario Kart Smash Es que es a lo que voy, güey Pero eso Cada cuándo lo juegas, güey O sea, ahorita con Paloma ¿Y qué otro...? La neta es que yo El Mario Kart Suena cagado Porque no se presta para eso Pero Mario Kart Yo lo juego para desestresarme O sea, estoy emputado O lo que sea Suena al contrario Porque cuando vas En los primeros lugares Es mejor que pegarle a la pared O a una mujer O a cualquier persona No agredan a nadie Sí Eso es de gente muy pendeja Pero muy pendeja Más de... Más que los que le van a cruzar Máquina, máquina, máquina ¿O cómo es la forma? Pero, güey Me pregunto cuál será su... Su pensamiento a esos pendejos Ay, le voy a ganar a la pared Es que yo creo que piensan Porque siempre lo hacen en público, güey En público o en privado Yo conocí a un pendejo, güey Que lo hacía en privado, güey Lo que lo hacen en privado, güey Que llegaba hasta con sus ventas, güey Es que eso es para llamar la atención, güey Cuando lo hacen en privado O mandan fotos a la morra de Yo le pegué a la pared O al otro día van vendados Para que le pregunten ¿Qué te pasó? Es que le pegué a la pared Gente, esto es muy en serio, de verdad No lo hagan No, güey Se ven... O sea, creo que hay mejores formas De tratar de impresionar a alguien Sea lo que sea Demuestren su masculinidad Si es lo que quieren de otras formas, güey Y su inteligencia También de otra forma Y mira, entiende Nunca le vas a ganar al... Al concreto, pues A menos que seas Hulk O que seas Tabla Roca O que seas Tabla Roca O que seas un superhéroe No, y deja de eso Pon tú que le haces algo Tus jefes te van a dar un cague Vas a pagar por la preparación Y después... Y si tú vives solo Después vas a tener que pagar tú, güey Porque recuerden Mucho de algo no es bueno Bueno, pero esto se presta para conectar el tema Con que Palworld, la revelación Nintendo ya lo está investigando Por supuesto, plagio Pokémon Y a lo que voy Que estábamos hablando Que como las empresas entregan mierda Y estudios indie O muy pequeños Luego entregan cosas muy chidas Porque Palworld Rompió el récord De Steam De Baldur's Gate Y ya creo que Al menos hace dos días Tenía ocho millones de compras Es que, güey Ya cuando tienes un público ganado, güey Puedes entregar mierdas como Pipa O como el caso de Pokémon, güey No, y güey Sabes que te lo van a comprar, güey No se vayan tan lejos Call of Duty también Assassin's Creed también Call of Duty El último Pero para mí Yo lo que te iba a decir Para mí A Assassin's Creed Le fue bajando, güey Pero yo no veo a Call of Duty Que en O sea, Call of Duty viene mierda Tras mierda, tras mierda, tras mierda Y solo dicen Vamos a sacarnos Mira Pero de repente Ya los compló Los compló, eh Los compló Es que eran un Wii U y fan Pero no Los compró Microsoft, güey Ya compró Activision Blizzard, güey Tengo la esperanza, güey Porque el Calvary que salió O sea, sí lo compró Todo durante el proceso Pero no lo desarrolló Como tal Microsoft, güey Entonces yo creo, güey Que pueden dirigir chido La saga, güey Porque Call of Duty Se va a vender La mierda que salga Porque es un caso como FIFA, güey Y es un caso como Pokémon Sí Call of Duty siempre se va a vender Pero yo creo que aquí va el ¿Y ahora qué vas a hacer con Call of Duty, güey? Porque vienes entregando Mierda tras mierda Pero pon tú, güey Mínimo O sea, FIFA siempre es la misma fórmula Porque no va a cambiar O sea, si para cambiar Tiene que cambiar el fútbol Y si puede cambiar Pero puedes hacer algo Río Ágalo, güey Pinche fútbol de No sé, güey Que ya vayan en caballos O así, güey O sea, güey Tú no sabes lo que es correr Tras un sueño Tras un balón Prefiero engañar a un portero Que a una mujer Exacto Mis piernas Que es una nación para correr Tras un balón Jamás le pegaría a una mujer Solo al balón Frases de El Sharawey No, mames Yo sí conozco Pero aparte Yo sí conozco a alguien Que se aplique esas frases En Instagram Pero también Ah, ya sé Pero también siempre Era como que la foto así Un chingo de filtros, güey Y el Sharawey Y además La letra, güey Estabas teniendo un corazoncito chiquito Teniendo un corazón rojito La letra blanca Y toda culera Y el Sharawey salió así Así O en la espalda, güey El noventa y ¿Qué era? El noventa y dos, güey Pero sí salió Ay, el Sharawey El faraón El del Milán La promesa que nunca despegó Pero aparte siempre estaba viendo el suelo En las espaldas Estaba así en las espaldas Sí, ¿se han dado cuenta Las fotos de futbolistas De esas frases mamadoras? O son así O son de la espalda Como dice Sibu Viendo ese ladito No sé si otros, güey Bueno, no me pueden ver Pero imagínense Pero sí es cierto Qué mamada, güey Tú eres un Fifaz Pero Tú también Yo sí Tú no Pero bueno, lo que voy Es que puedes hacer tu juego divertido, güey Sí Nada más es qué diversión, güey Le cambió el balón No, pero No, pero pues ahí Te tiene que gustar en específico No, y además Tratan de innovar Mira, se la voy a dar a Sibu Estoy mamando, eh Cállate Cállense No, mira El FIFA 17 Metió el modo campaña, ¿no? De trayecto No, más parecía capítulo De la rosa de Guadalupe Bueno, pero lo jugaste Lo jugué porque mi play Venía con ese, güey Ah, 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 lo jugaste El que compró mi play Y fue el único que jugué En el 2018 Salió la segunda parte, ¿no? Hasta el 19 llegó Hasta el 19 Luego Metieron el Volta O sea, tratan de innovar Y el Última y Team Ah, el Volta sí estaba chido El Última y Team Yo creo que es lo que Mantiene vivo a FIFA De verdad, es Si no hubieran metido Última y Team FIFA ya Bueno, no No, pero no hubiera sido Lo que es ahorita, güey O sea, lo juegas sí Con amigos Pero solo No lo juegas nunca a FIFA, güey Bueno, hay güeyes Como nosotros Que jugamos en modo carrera Y contratamos a Messi Y contratamos a Messi En el América O Cruz Azul No, tampoco Tampoco, tampoco Ah, yo sí, güey O sea, eso lo hacía de que Eso lo hacía de chiquito De que llenaba mi equipo De que Messi y Ronaldinho Y Haciendo dupla La defensiva Carles Puyol Con Joel Wicke Y con el Cruz Azul, güey Y con el Cruz Azul ¿Y ganabas mínimo? Sí ¿Te imaginas que perdieras? Los ponían otras chivas, güey Ah, sí Contra el puto Necaxa, ¿no? Les voy a contar algo bien triste, güey Me desbloquearon un recuerdo ¿Están preparados para el momento triste? ¿Sí? Ay, no, pero no ¿Prometes no burlarte? ¿Aquí? ¿Atra vez? No lo sé, bro Es el momento Worms Creo que aquí nunca nos hemos burlado Bueno Ay, lo voy a contar Ay, qué pena, güey Es un podcast muy serio Esto es una pena, güey Bueno Mi primer FIFA Fue el FIFA 2008 Pena robar, güey Sí Bueno Pena irle a las chivas, hijo O sea Esa irla Espera, ¿qué? Tu primer FIFA fue el 2018, güey No, en los 2008 Ah Mi primer FIFA fue el 2018 Te voy a abrir un paréntesis de tres segundos, güey Sí Yo conozco aquí sentado a un hater, güey De FIFA, güey Y me acuerdo que ese güey jugaba puro PES, güey Me acuerdo Y una vez lo invité a mi casa Y mi hermano tenía el FIFA nuevo, güey Ajá Y el hijo de puta se la pasó diciendo Es que el FIFA tiene un buen de books Es que el FIFA es una mierda, güey ¿Quién fue el hijo de puta? Un pendejo de ti ensalada, güey ¿Qué es un cáncer, güey? Le tiraba mierda al FIFA, güey ¿Y Ariguelas? Y después se pasó al FIFA, güey ¿Y PES? No, no No, güey Me pides mucho, güey Pero ya Bueno O sea, me acuerdo de ir muchas veces a casa de Curco Pero no te acuerdas de eso Le tiró mierda al FIFA, güey Pero sí tiene sentido porque yo mucho tiempo jugaba puro PES Winning Eleven Es que, güey, para mí el FIFA el que me gustaba, güey Era el 2007 Es que ese es lo que voy El FIFA empezó a ser bueno del 7 De hecho creo que lo tenías el que tenía tu carnal, güey El de Play 3 Fue en Play 3, güey Creo que fue como el 13, güey Yo me acuerdo que todo el... Es que el 13 no me gustaba El 13 estaba así Güey, es que el 13 fue... El PES 2013 es el último, bueno Que es donde salió Neymar con la de No sé No mames Ah, sí, ya no sé Güey, ese es el mejor PES de la historia Secundaria o en primario, güey Secundaria Secundaria Vítala a ver Todos mis viejos Bueno Estoy cansado, jefe Voy a contar Porque tú no te la sabes Creo que Curco sí se la contó una vez, pedo Y para lo mal No lo sé, pero bueno Mi primer FIFA fue en 2008 Me lo regalaron mis abuelos Ajá Entonces yo estaba muy feliz Porque venía Ronaldinho Venía en la América Y era cuando dieron ese salto de que Querían hacerlo como realistas Como las gráficas del GTA IV Ya Que era como... Sí se ven plasticosas Pero tienen un tono realista En esa época era realista Ahorita no manden Se ve una mierda Pero ya más o menos, ¿no? Ok La cosa es que yo era malísimo Malísimo, 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 malísimo No ganaba mi partida Eres, eres Sí que tenía cablecito Pero parecían desechables, ¿no? Sí, 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 el de Chivas Ya tenía el de Cruz Azul Había uno de Cruz Azul Pareciendo miseles Estaban hechos mierda Se rompían, se te caían dos veces Y valían mierda Güey, o sea, pues cuando juegas un rato Te suelen las manos, güey Sí, güey Esa mierda se hacía amarilla, güey Verá, el mío Los joysticks Como vieron de, como goma Ajá Como que se, les salieron como Como si estuviera seco, güey Ok Como que se desgastaron ¿Se agretó? No, como que se desgastaban con cada uso Y ya después se agretó, se cayó Y ya estaba la palanca dura Pero bueno Ya La cosa Como yo no podía ganar Y jugaba contra el Barcelona Y todo eso Porque yo no sabía de fútbol Solo conocía el Barcelona Manchester, América, Chivas Y algunos Bueno, es que no has contado que tú No eras FIFA ¿Tú te convertiste? Yo me convertí en FIFA Yo odiaba el fútbol No me gustaba Pero el FIFA 8 Me gustaba porque estaba Ochoa En la portada Estaba Ay, déjame decirlo Estaba Ochoa Era Ochoa y Ronaldinho Era la foto de Ronaldinho Que no entiendo por qué, güey Le bajaron la iluminación Que se le ven Todo oscuro a la cara, güey Sí, es cierto Es que Es que Lo que los FIFA hacían Es que era dependiendo De cada país Ponían al estelar De su selección Ah, claro Porque Ochoa estaba gigante Si se acuerdan Y con la playera verde Y estaba así Y ponían a la estrella mundial Ajá Ronaldinho Güey, en el FIFA 15 Está Marquito No, 16 Está Marquito Fabián Marco Fabián, güey Sí, es cierto Marco Fabián Un borracho Un exfútbol ¿Ya no juega? Soy ese ¿Ya no juega a Mulco? Soy ese también Bueno Pero no juega Creo que como futsal, güey Ah, una mierda Pero es profesional En Estados Unidos Ahora sí Entonces Ah, qué triste, güey La cosa es que Como no podía ganar Me compraron el control de América ¿Te cambiabas de lado Y metías autogol? No No, 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 no Conectaba los dos controles Y dejaba Que no se movieran Que no se movieran Al Barcelona O el Real Madrid Y yo con el América Les ganaba Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que les ganaba como 1-0 O 2-0, güey Porque yo era malo Pero... O sea... Porque aunque no te movieras Espera, espera ¿Aplicabas la inteligencia artificial, güey? Sí, sí, sí No se pasaba El pinche jugador Parecía pared Te la quitaban Tenía defensa automática Jugar FIFA solo Era más difícil Que jugarlo contra alguien Porque el portero Se volvía Dios Y los defensas Se volvían Beckenbauer Y pinche Rafa Márquez, güey O sea, de verdad O sea, no se moviaban Pero, ¿cómo cubrían el gol? Es que no se movían Corrías a ellos Les querían hacer un regate Y ¿sabes qué es lo peor, güey? Que el regate Bueno, se lo burlaban Lo peor es que Una vez... Te pusieron los chefs, ¿no? Andes en la Filipina No, aquí va lo peor, güey Una vez mi abuelo llegó Y me dijo ¿Qué? ¿Estás jugando el juego? No sé qué Y vio el marcador Le dije, sí Y ve que la América Va ganando 2-0, ¿no? Dice, eres muy bueno Le estás ganando el Real Madrid Y todo Y yo Sí Muy buen control Soy muy bueno No se movían los putos jugadores Se quedó viendo un rato Y no Se acuerda que me dijo Ay, pero no se mueven mucho No No, mami Pero ya te esperaste Sí, qué pena, güey Qué triste ¿Por qué juego 2-0? Mi hermano hacía lo mismo Ah Eres el mejor Yo Antes Fíjate que hasta antes Eran más ingeniosos En cuanto a los logros Yo tenía el FIFA 2009 2010 Y me acuerdo que Yo quería como Completar todos los logros Porque creo que ha sido El juego de FIFA Que más cerca ha estado De completar los logros O sea, de hecho Güey, FIFA 9 Lo jugué muchísimo Chécate, güey Güey, no mides lo mucho Que jugué FIFA 9 Hasta que salió El Modern Warfare 3 Ah, bueno Y el Y el Y el Y el Y el Y fue cuando Le empecé a bajar, güey Ahí está Vamos a contar Pero Haz de cuenta Que esa madre Tenía un logro Que era meter 9 goles En el primer tiempo Güey No, mami La mierda Y intenté hacer eso, güey Y nunca pude, güey Por lo mismo que estaban Muy difíciles los defensas Aunque quisieras hacer esa mirada Verdad que estaba bien Es que no es mami Jugar FIFA solo era difícil Antes Era, antes Ahorita, no sé No, ahorita ya Los personajes son wokes ¿Sí? ¿No has visto los clips de De Speed De Speed De DJ Mario, güey Que están en un team Y les salió Con todo respeto Ay Con todo respeto Sale una morra Y todos empiezan Eh En el Volta Si le metieron La inclusividad Cabrón Me acuerdo Porque yo Vuelta, güey No, es bicho Personaje En cada puta cinemática Dime, vale verga Existe gente trans Existe gente gay Yo sé, güey Pero cuando te lo tratan De meter tan Pam, 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 pam Luego ponlo Y no digas que es trans Y que existe siendo trans Me deslindo de aquí Yo No, es que es a lo que De aquí en adelante Me deslindo No, es que güey Ponle tú, güey Si quieres incluir Un personaje trans Ponlo, güey Pero no me digas A cada puto Tres segundos Dos, es trans Es trans Es trans Es trans Díjalo ahí, güey Sí, ya lo entendí Porque, güey La gente trans existe La gente gay existe Y no a cada rato Te están diciendo Soy trans Y en el juego es Hola Soy trans Y es como No, o sea Sí está chido, güey Pero ¿Le doctor y yong? Una y otra Y otra Y otra En ese estoy En desacuerdo, güey No lo vi mal, güey La neta O sea, dame un poquito No, y aparte Pues, güey No sé, a mí no me molestó Si yo conozco una persona Que me dice Dime así porque me siento cómodo No le voy a decir No, no, te voy a hablar así No me cueste nada ¿A quién le pasó algo así? Y me siento bien estúpido Diciéndole Oh, es que no te voy a decir así Porque la ray, güey No mames Si se siente cómodo Y es que sabes, güey Aunque tú Sí, yo tampoco O sea, estoy de acuerdo Que no me lo tienes que repetir 20 veces Para que yo lo entienda Soy mongol Pero tampoco tanto Con 19 Con 19, güey Con 19, sí Ajá 20, no 19, sí Si te dice Me siento cómodo, güey Que me digas Pero estos pronombres No te va a costar nada, güey Y vas a hacer que la persona Sienta cómodo Y es que pon tú Porque yo conozco mucha gente Que dice Es que yo no lo voy a decir Porque no sé qué Nos están programando Ajá, pero sabes Ok, ya piensas eso Pero entonces te caes No lees nada Y ya, ok Y hay maneras De dirigirse a una persona Sin tener que decirle Ningún pronombre O sea Yo la verdad A veces A mí me da Conocemos personas Aquí Muchos aquí Que son a veces Este ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Ajá Son transfobes A veces Porque cuando les conviene, güey Y una vez platicando Con una persona Sí, sí Es un transfobes Trans Cierto No podemos Esa sesión Se tiene que censurar Sí Se tiene que censurar Sí Sí Ah Ah, bueno Trans Asustado Ajá Alguien que le asustan los trans Ok Alguien que le asustan los trailers Sí Ajá Los trailers Los transformers No No, 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 no Ay Ok Creo que es muy hombre Estaba diciendo algo Para que entiendan La gente que no comprende Y no es Agarra el pedo Ajá Ustedes lo entenderán Pero bueno Este tipo de gente O sea De verdad Es tonto O sea A mí cuando algo me molesta O sea Así lo digo y todo Pero siento que lo mejor es No decir nada Lo platicas después o algo Pero siento que es estúpido Decirle a una persona Güey No te voy a decir Ella o ella Lo que sea Güey No, no, miren Aparte Yo siento que muchos Caen en el error De que no sé Los otakus Pedían cierto respeto ¿No? Y que no los encasillaron Y así Y que los dejaron Bueno, pero Tú ves tiktok Y dices Hijo de tu puta Ah, bueno Es que Oye Oye No, pero que empiezan Esta es la revolución otaku Güey Vídeos de Ahora sí vamos No ¿Qué fue? ¿Qué fue ese tren? ¿Se acuerdan que era una batalla? Iba a haber una batalla en tiktok Otakus contra Hijo de puta, güey ¿Contra quién, güey? ¿Te acuerdas? Eso no fue un tren Eso fue un hecho real Que fue hemos contra pocos No, eso fue otro Eso fue otro Eso fue otro Eso es un suceso de la historia De México Güey A ver, a ver ¿Qué equipo sería? Explícalo Ok ¿Y qué equipo sería esto? En un metro Creo que fue en el monumento a la revolución Ni idea Los emos se convocaron en un meeting Pero los punks Esto es para la gente muy joven Nos están robando nuestro estilo, güey Entonces tenemos que ir a patear a los emos Entonces ahí van ponquetos Y emos De hecho Chumel Torres estaba en el bando emo Chequen ahí un video ¿En serio? De la entrevista Y Chumel Torres está en el video Chumel te invitamos al podcast Ese suceso lo tengo bien documentado en mi cabeza Entonces, güey Ya estaban así Así Dos bandos ya a punto de dar Había policías y todo Y güey, sí Un suceso mágico, güey Pasó Un grupo de Hare Krishna, güey Moses, güey Ah, no, mami Llegaron No, mami Lo que sería el equivalente a un bardo en la época medieval Llegaron a separar el pedo y a cantar, güey Y se salvó, güey Nadie se peleó Gracias al grupo de Hare Krishna, güey No, mami Es muy surreal, güey Es muy surreal Güey, yo me acuerdo que en ese entonces Mi hermana iba como Mi hermana iba como en la secundaria, güey Y me acuerdo que abundaban videos de peleas De emos Y punks Ajá, Darketos Este, golpeando a emos, güey Y ahí AMV, güey Sí, 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 güey Yo vi hace poco, sí Ah, pero espera ¿Qué equipo sería esto? Ah, no, mami Yo sería emo, güey Porque tenía más gustos emo Bueno, tienes el cabello largo ¿Qué era emo contra qué? Punks Emo, punk O Gary Krishna Darketos Pero en los punks Iban rockeros Ajá, güey O sea, como que todos odiaban a los emos Góticos O sea, un emo ¿Qué es, güey, en sí? El movimiento emo Ajá Se supone que viene emo No, no, no Pero, ajá O sea, como demostrar y expresar tus emociones Por eso los vatos usaban, este, delineador Playeras rosas con negro Porque no era común ver a un vato Con el cabello deli... Con el pelo planchado Delineado Y con rosa O sea, el... Y de ahí surge, güey, una de las imágenes más vistas de internet Que es el Bob Esponja Bob Esponja Ajá O sea, el güey, el hijo Y también uno Y la parejita emo Ajá, unos morritos, además, que estaban como Abrazados Abrazados El güey que sale en Horto, en el mundo de los quién ¿Es emo? Ese es emo Ok, ok, ok ¿Y un... ¿El otro qué? Un punk Un punk Un arqueto, güey ¿Un rockero podría ser? Botas hasta arriba, güey Contrasistema Como un metalero Más anarquista, güey Ok La neta, yo nunca he sabido diferen... Me vale ver lo que digan Yo nunca he sabido diferenciar este de los... O sea, como el género como tal O sea, si tú me dices, esto es punk Y esto es... Más que nada, las letras, güey ¿Sabes yo cómo aprendí del punk? Mi nombre es Peter Punk No, no, ¿qué equipo serías tú? ¿Por Peter Punk? Punk ¿Pol? Sería Gary Krishnas Ya sería Gary Krishnas Sería Merry Krishnas, la neta, yo Ya sería Gary Krishnas, güey Es que, güey, está bien caro Va con mi personalidad En el video de las noticias, se ve cómo van Pero es Peter Azteca De mamá era corresponsal, así Este es un enfrentamiento épico Estamos aquí con uno de los... Bueno, no, no ¿Por qué se pelean? Es que nos quieren copiar nuestro estilo Y luego va con el Darketo ¿Por qué Darketo, Darketo? ¿Qué opinan? No, era no Es que no Ah, perdón, soy pendeja No, nosotros tenemos el derecho de expresarnos Y de verdad expresarnos Oh, se están viendo uno al otro ¿Qué van a hacer? Pero creo que O sea, entre líneas Lo que dice No Curco O sea, lo que dice A quien imitó Curco Es como que Se ardieron de que quisieron imitar Como que O llegaron a una moda nueva, güey Te digo, ¿qué pasa, güey? Hay un capítulo de South Park Que lo explica No mames, güey Es de South Park El de los vampiros El de los vampiros Güey, pero ese capítulo está bien profundo, güey Es que a los punks los empiezan a confundir con los emos Es cuando Y empiezan a decir Yo no soy esa mamada, güey Es cuando Kyle se quiere Cuando Kyle se quiere No, es cuando Stan se quiere hacer vampiro Se pone de moda Hot Topic Se pone de moda Hot Topic Ah, Botter Según lo muerden Por crepúsculo Que se hizo la moda Y hay unos güeyes que se creen vampiros Por crepúsculo Y hay unos morros en South Park Que son súper darks Entonces pues empiezan a confundir Con los emos, güey Y se emputan los darks Y dicen, no mames ¿Por qué tiene que ver Hot Topic en esto, güey? Porque, güey, pichita Es la marca de Felipe Que es un paletri, güey Sí, todos los vampiros Van a confundir su ropa Es como Monster, aquí Ah, Monster ya no A ti te mamaba, ¿no? ¿O a tu carna? Es que compraba playeras de Metallica Cuando eran tan famosas Conseguirlas Es cuando Güey, ¿se acuerdan de esa época Cuando era un pedo encontrar Cosas referentes a anime Sí, güey Bandas de metal Todo era bootleg, güey Sí Era ir al pinche Tianguis a Tepito o algo Y tener otra playera de Goku Güey, yo me acuerdo que yo iba a Pericuapa Hace años que no he ido Me gustaría ir como para Ese flashback De cuando iba de Morro Ya acaban de ver Ahí te lo cuento Sí, güey, ahorita lo cuento Ahorita lo cuento Güey, yo puta suerte Que tenía con las consolas de Morro Pero el chiste es que Este Yo iba ahí Y compraba muchas cosas de Naruto, ¿verdad? Cuando era Morro Tenía estuche Sí, me acuerdo ¿Combrabas la navaja? Ah, yo tuve mi bandana Y mi Yo tuve mi banda Yo también tuve mi banda Pero Kunai no Porque mi jefa pensaba que iba a matar Y hizo lo correcto ¿Alguien sí tenía Kunai? ¿Tú tenías Kunai? Tenía Kunai Bueno, censuramos su nombre Sí, pero jódete Pero bueno El chiste es que fui Fui a Fui a Es que esta historia parte desde antes Le mando un saludo a mi hermanita Hola Pero a sus amigos Que se vayan a la verga Porque mi hermano una vez O sea, no les habla ahorita Fueron de su bacho Los invitaba a un lugar, güey Y el chiste es que Yo llevaba mi PSP Y lo dejé Y de repente El día siguiente fue como de Ay, mi PSP Le salieron patitas Se lo robaron Se lo robaron Y el güey en el camino al bacho No, man Está bien Pinche GTA Liberty City Güey, o sea, yo creo que en total Tuve cuatro PSPs Bueno, eso sí También No, güey, no Porque ahí Güey, yo tuve uno Y sigue vivo, güey O sea, pero Es que El origen El origen de esa historia Fue que fue aquí ¿Aquí? En el estudio En el foro Güey, deberíamos armar la rueda O sea, yo estaba En el foro Estaba en la cafetería comiendo Y llegó alguien Y dijo Ay, me gustó Me lo llevo Te amo Como dicen los señores Un amante de lo ajeno Ajá Y el chiste es que Verga Yo me ardí Ya no vayas a la oficina, cabrón De verdad Yo me ardí Como cualquier morrito a esa edad Mi regalo de Navidad Lloré Y mis papás me dijeron Pues te damos otro Pero Lo compraron Y fuimos a Pericuapa Por la Memory Stick Porque sin Memory Stick Tu PCP No servía de nada Fuimos Y lo chipearon Y no sé qué mierdas Y el chiste es que Como que saturaron O sea, como que lo hicieron mal O sea, el PCP ya estaba muy, muy O sea, tus PCP estos Le hicieron Sí, güey O sea, yo amo los PCPs Es una mierda Es un pendejo, cabrón Yo amo los PCPs Pero tengo una perra mala suerte, güey Pendejo, yo ¿Por qué, güey? Yo no le hice esas mamadas, güey ¿Por qué yo voy a ser el pendejo, güey? Yo lo hice solito, güey Ay, pendejo A los ocho años Sí, güey Esos güeyes a los ocho años, güey Como pinche el de El del manual de Ned, güey Sacaban sus pinches Sus lentes, güey Y le decían Como a los doce años, güey ¿Cookie? Sí, güey Güey, las escenas de cookie Era mi verga Aparte tenía Tenía una impresora en el culo, güey Sí, güey Pero aparte le decían Mi verga Sí, es cierto Se le calentaba la impresora No mames Oye, pero ese güey Vea los lentes que quiere sacar Bueno, lo que quiere sacar Ya los va a sacar iPhone, güey Pero ese güey lo sacó Que diga Apple Google Sacó los Google Lens, ¿no? Pero creo que estuvieron muy culeros, güey Pero Apple ya los va a sacar Creo que a finales de este año Pero bueno, el chiste fue que Lo llevamos, estaba muy jodido Y al día siguiente Nos dicen como No, regresen mañana A tal hora Regresamos Y el local Estaba, güey No es Todo el pasillo Güey Todo el pasillo Estaba vacío, güey Pero cabrón Por un PC Bueno, no creo que haya sido No, no, no Fue un mal timing, güey Fue un muy mal timing Después No, pues han de haber ratado Un chingo de cosas Por eso, o sea Se han de haber ido ya Han de haber dicho Bueno, ya no estamos ahí Y ese igual debe ser De los últimos clientes en ir, güey Y el chiste fue que Después me regalaron otro Ese fue Tuve el negro Tuve el plateado Ya, par Tuve el negro Tuve el negro El plateado ¿Y el rojo? No, solo tuve tres Y el de God of War Que me lo jodió también Que me lo jodió también Un amigo nuestro ¿Quién? Joystick Ah, sí lo platicaste Sí Sí Güey, deberíamos armar Las retas de Liberty City, güey No, güey ¿A poco tenemos el tipo? Ah, sí, sí Sí, güey Pues todos tenemos PSP, güey Yo no Güey, podría ser Güey, podría ser Una idea buena de video Jugando PSP, güey Después de años ¿Te acuerdas del truco Que bugueaba el juego? El de cambiar de personaje Que no te dejaba buguear Jugué en Default Liberty City En dos mil veintiséis A ver A la mierda Este, güey Ya, ya, ya Oye, no es el mundial todavía, güey Ya, ya No mames ¿Qué tal GTA V, güey? El seis, güey Está bien, verga, güey Va a ser Va a ser un fraude GTA No, mames, güey No, 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 no Mames Oye, vamos, ahorita Que te vas a mencionar Si por algo no me mates Por esa madre No, güey Sí, no, yo también Güey, ahorita es que Y fíjate, güey Los motivos sí tengo, güey Pendejo, pera Y es que ahorita Me desbloqueaste Un recuerdo bien verga, güey Con lo de la Memory Stick Y GTA en No sé si a ti lo hice, güey Yo me acuerdo que una vez No sé por qué, güey No, perdón, perdón No, no No, perdón No, perdón Dejen, ya termino No sé por qué, güey Como que El PSP, el plateado Antes de que se jodiera Como, ah Creo que la bandeja Donde iba la Memory Stick Como que le falló de fábrica Esa era la que ya se abría así Había que chuparle, güey Ya lo chupaba Yo también, güey No sé por qué No sé qué pedo, güey Haz de cuenta que Le ponías la Memory Stick Y no la detectaba, güey Ajá Y este pendejo Una vez un poco, güey Chúpala, güey Ah Me sacó la verga ¿Qué le hizo? Chúpala, curco A ver ¿Y ya te sirvió? Como en la película Es que cómo va Es como el capítulo De South Park, güey Voy a verse la chupa A Carmen No, güey Que el Carmen le dice Bueno, ya es gay Dicen, ¿por qué? Me puso su chila en la boca ¿Qué es lo que hace? No Y hay otro donde Cartman quiere hacer una sociedad Una Siemens Ajá Los Siemens Y dice Solo tuve que ir a un callejón Cerrar los ojos Y succionar una manguera ¿Qué es lo que hizo, no? Sí, lo hizo Sí, he visto, sí Güey Bueno, vamos a Güey, chupabas la memory stick Y jalaba Sí, güey ¿Sabes qué a lo mejor era? O sea, sí tiene una explicación Pasaba corriente Claro, claro De que tal vez estaban Sí Estaban un poquito de oxidados Lo que hacía con tanto Con la memory stick Y al chuparlo Pues daba con el Mira, es como la madre Que dicen que soplaran los cassettes Y todo eso no servía Pero genuinamente Que a mí sí me servía Sé que están Oye, sí Eso sí servía Salió que esa mamada Decían que no No, no pasaba nada Dicen que lo jode Porque pues la salivita Y todo Pero es que genuinamente Yo tengo todavía El pinche Nintendo El primero Y el Super Nintendo A veces lo ponía No lo detectaba Entonces nada más Una sopladita así Bueno, más bien Esos chupianos Y alguien proyectaba Lo ve Le soplabas Lo metías Y a jugarse Y a jugarse Sí, ¿verdad? Bueno Pero lo que es que quería contar Güey Antes de que se vaya el pedo Porque Pues no sé ¿Tú lo querías contar? Es que no sé Si te le hice a ti ¿Me le hiciste a mí? No, no sé Creo que no Creo que no O no sé Fue en primaria Yo solo me acuerdo Que una vez Este güey casi me vergueía En primaria Cuando agarré y te dije Que tú decías No, es que cuando yo me enojo Yo exploto Yo te veía jodí, jodí, jodí Perdón Pero el Patch Daba vibras Columbinezcas Ah, sí Estaba con mi gordito Gordito Ojeras a más No, pues Recrea Háblenme, háblenme Estoy en la escuela Hola, Patch Hola ¿Me presentarán tus luchadores? No, sonidos Oye, Patch Tu pluma está bien verga Ah, ok Oye, Pach, ¿quieres jugar? Ah, tú traes el 3DS, ¿no? Sí, yo traía el 3DS Oye, Pach, ¿puedo jugar en tu 3DS? Es que es el nuevo Bueno, el punto Bueno, la cosa de la historia es que Si lo hice, perdón, de verdad, creo que no se los hice Pero yo Yo encontré un truco Para pasar datos de juegos Ya terminados o cosas Entonces, vendía Estos trucos por 10 pesos, me acuerdo Y Un chingo, güey Me alcanzaban para burritos diarios Yo me acuerdo que existía trucoteca No, 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 pero no ¿Sabes qué era el truco que hacía para pasar los datos? Yo llevaba, por ejemplo GTA terminado, ¿no? El Liberty City Ah, sí, pero GTA terminado Nada de terminar el podcast No, llevaba Ya el 100% de Liberty City Entonces me ponía a jugar, ¿no? No, pendejo a sumar Le decía, por ejemplo, a Sibu Sibu, ¿quieres el GTA terminado? Ya la historia del 100 y todo Todas las casas, todo Di que sí Sí Bueno, entonces Lo que hacía le decía Espérame tantito Dame tu memory stick en el recreo Bueno, tu PSP Yo voy a hacer la que no Entonces, hacía esta mamada Escuchen esto, güey Te va a sorprender, güey Bueno, 100 y Q, güey Entonces me iba Agarró el PSP en el recreo Espérate Y hacía esto, güey Espérate Hacía esto Ya tenía en mi memory stick Tenía el PSP de Sibu, por ejemplo Este es tu PSP, güey Entonces yo tenía el mío aquí Y mira, hacía esto Jugaba Sacaba mi memory stick No cerraba No movía nada Agarraba el de Sibu Le quitaba la memory stick Ponía Guardar Ya está el juego terminado Se la regresaba Ponía la mía Toma, ya terminaste el juego Y saqué bastante barro Y me decían No mames, Paz ¿Cómo le hiciste? Era el equivalente ¡Chúpenla! Era el equivalente, güey De copiar un acceso directo A tu PSP Y pensar que ya terminaste el juego Güey No me lo hiciste a mí Pero ¿sabes quién llegó conmigo Bien emocionado? ¿Quién, güey? Sí, pues les corrompías la partida, güey Me imagino que les corrompías la partida Güey No, no, no Sí, sí, sí Porque aparecía el dato Y lo querían abrir Y salía Ajá, no, no ¿Error? Porque, bueno, voy a decir Marcaba error Los censuras, los censuras Pero con ¿Qué esperabas, güey? Aguas, que trae No, no, no Sí, sí, paloma Esta tenta contra mi vida, por favor Sí, sí, sí Bueno, cabrón, güey No mames Sí, no Si no, si no Neta, te trae Güey Su madre Trae más atrachión Que mi clase de warzone No mames Sí, no Sí, estaba bien Sí, estaba bien, verga Fiche silenciador Traía silenciador, güey Traía Traía HoloLens, güey Traía la mira, güey Un cargador triple, güey No doble, güey Tenía un cargador de casa O sea, güey Hace mierda, güey Sí, güey Pero, güey, no Sí, sí Ella cada vez me está Arrepintiendo más De lo que dice Sí El chivo Tranquilo, güey Lo vas a censurar Paloma No 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 ¿A quién se lo pides, güey? Dejó el mazo Por algo más moderno Sí, sí No, pero sí Los modernos son Pero volviendo al tema ¿Saben por qué sí servía? Porque simplemente lo que hacías En el PSP Tú podías seguir No, servía, güey El archivo No, sí servía Porque lo que hacías era Ya tengo la partida Ya te entendí Entonces únicamente agarras la memoria Claro A lo mejor con ese güey Se le pasó mal Es probable Porque cuando ¿Se acuerdan que Al hacer trucos en GTA Se te jodía la partida? Entonces lo único que hacías Era como cambiar el disco duro Y pasar el archivo O sea, guardar la partida En ese momento En la Memory Stick Parece que ese güey Estaba chupando La hija de alguien ahorita, güey Pero Ey, tú Ey, tú, precioso La morra que te gusta Está así ahorita Sí Gracias Pendejo ¿Pendejo? No me refería a ti Lo que yo hacía No cobraba, güey Pero lo que yo hacía en GTA, güey A mis compas, güey Era cruzarme a la segunda ciudad Sin hacer las misiones Que usabas El tanque, güey Sacabas el tanque Nadabas Y después en el puerto, güey Bugueabas para caer justo en la madera, güey Y ya Pinche cerda, puta Ramera, culera Eres un asco Pero no tenía caso Porque no podías hacer nada, güey Sí, güey Pues ahí, güey Estaban los coches Es que, güey Llegar a la segunda ciudad Coches nuevos, güey Estaba el convertir Chido almejo Y todo ese pedo, güey Ciudad, almeja Ciudad, comercios de Fortnite, ¿no? Ah Sí Sí Wow Estos nombres bien culeros de Fortnite, neta, güey Sí, están bien verga Rascacielos pintados Ah, quiero ver Fortnite No No Si Está bien chido el modo Guitar Hero Quedas o no Si está chido Nah No Chido con instrumentos Güey, yo estoy atnada de comprarme un Algo chipeado Tengo muchas ganas de jugar juegos antiguos No lo hagas en Precuado Tú no lo hagas Mejor comprate una PC y emula, güey Está más chido ¿Sí? Si trajeron la PC Ni lo diría, güey Pero lo puedes hacer en tu mato Acabas de comprar un iPhone Con tu puta madre De hecho iPhone 50 Es coqueto Es coqueto Es coqueto ¿De dónde sacan tanto término peño, güey? A ver ¿Qué pasa? Lo agito, sexy ¿Lo qué? Es como Primero fue aesthetic, güey Ahora puto coqueto Ahí, estéril Ah, eso mismo Coqueto es cosas como lindas Eso me lo explica una amiga Son cosas como... Sí, como lindas O sea, como moñitos chiquitos Es cosas que se me da más... Algo más infantil Como kawaii No, es que es diferente No, sí Bueno, a mí lo que me explicó Lo kawaii seguro es diferente ¿Quién fue? Se pronuncia kawaii ¿Censura es el nombre que dije? Ah, no lo escuché para... Ah, no, no La censura es todo Todo lo que digamos es censura Como esto, pinche... ¿Te amo? Eso lo censura Es más, que no se escuche Ni verga del podcast Sí, todo Todo No, no, no Pero creo que... ¿Podríamos hacerlo de señas? Todo va a ser... Pero bueno Pero bueno, mi amiga me explicó Que son como... Como lindos O sea, es que... Como las... Estas como blusas Como moñitas Ajá, como rosas Entonces es como linda La cual Por eso yo digo que se parece como A lo kawaii sin ser... Según yo es algo más como infantil, güey Porque es como moñitos Oh, podemos buscar en Pinterest Pinterest creo que lo dice el todo No, pero sí tienen razón ¿Saben? Empecé a ver memes Personajes Es coqué ¿Apenas, güey? No, o sea Cuando me empezó a ir el tren Eh, por ejemplo Helga Por ejemplo La perra ¿Cómo se llama la puta niña De los rugas? La mala Ah, Angélica Angélica ¿Se parece? Sí, de hecho es igual Es como Oye, sí Y eran malas Y los nombres se parecen Angélica, Helga Mira Esto es coqueta Mira, esto es coqueta Ay, esto es coqueta Guau O sea, como rosita Blanquita O sea, pero Pueden ser coqueta Como rosita fresita Sería coqueta O sea, ¿qué personaje De los videojuegos Sería coqueta, güey? Ah, muy buena puta pregunta Ah, yo sí Para los que han jugado Peach Podría ser coqueta ¿Quién es el lalipo? Sí, güey Entonces no sería coqueto Sí, porque es más como Como infantil Dice ¿Es el town? Es Drake Si, pero es el town Sí, güey, pero ni más Pero bueno, y como que ya quedó más claro, ¿no? Sí Pero qué mamada El paloma, sí, ya entendí No le hemos enseñado ni verga Ya Pongo unas imágenes Por ejemplo, tenemos una amiga N Que se viste muy coqueta Ella siempre ha sido coqueta Sí, no mames, güey Sí, sí, es coqueta Es que la diferencia con kawaii Esa niña era coqueta Desde que la conozco, güey Sí Y no se había puesto de moda, güey Desde que Sí, hablamos del visto, ¿no? Sí Ah, sí, desde que No mames, güey Desde que la conozco Sí, 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 igual Ahora sí me atrevo a decir Que la conozco desde antes Tú viste desde el principio Tú instauraste muy bien Tú eras coqueta Y de repente ¿Qué haces en una semana? Ya bien pinche Dark Sí, te la conocemos Sí, de aquí Emo que veo, emo que pateo No, a ver ¿Pero a quién se refieres? ¿Te refieres? A Cocu Ah, Cocu Ah Bocu Bocu Nada, pero Adame es un personaje, de verdad Güey, me encantaría tenerla aquí, güey ¿Sabes qué? Me encantaría preguntarle O sea, estaría interesante ¿Cuál es el videojuego favorito de Adame, güey? No, creo que No, yo creo que Adame dice Va a decir Esas palabras son para... Ajá, yo creo que si le invitamos a alguna mamá Sí va a decir como... Pero supongamos Supongamos ¿Qué juego? Güey ¿Cuál le gustaría? Güey, güey Adame se ve que es un señor que es Generación Cemento Adame jugaría, güey, GTA, güey Y sería que mataría... A todo Sí, a todo Güey, casi si ve O sea, llega a ver esto, güey Y es bien gamer No mames, me mamaría Que nos diga A ver, pendejo Güey, no, no, no Que nos invita a su casa Y es pinche PC, güey, güey Que la bienvenida a la dame cueva, güey Se ponga sus jerks Y que aparte Que aparte use de los... De los... Audífonos con orejitas de gato Ah, estoy bien Güey, eso... Muchis de beso a... A la divasa A la divasa Eso sí me quedaría con... ¿Qué usen los del chocas? ¿Qué usen los del chocas? Todo ¿Qué usen los del chocas? Me maman sus audífonos, güey ¿De quién? Del chocas, güey Ah, sí Su serop ni es gamer ni nada Su piche auricular de calcente, ¿no? Calcente, güey No, a mis labos Su chichero de calcente Sí Y es el micrófono que usan, ¿no? Pero los fans del chocas parecen como secta, ¿no? Como que lo defienden muy cabrón, güey Sí, güey Sí, pero... Son como los del tem... O sea, guardiando distancias son como los del temachi Digo, me cae bien a veces el chocas, güey Ay, pensé que iba a ser el temachi No, no, güey El temachi es el temachi, ¿no? Sí El que dice, tú, mi compa Tú, mi compa, no seas su pendejo Que ya te ruegue No, es que sí Y te digo, ¿quién comparte esos videos? El mismo, güey, que son de cosas en Instagram que mencionaste ¿No sabes? Sí Luego subes, le reza, güey Mira, te voy a decir algo Puedes cambiar tu camino, hermano Yo que te quiero mucho, te amo Y te he dicho que es una mamada que te gusta Yo también Está bien, te podrá gustar lo que sea Pero, de verdad, si subes este güey Mejor no lo hagas Te gusta dar like en secreto o algo Porque si lo pones, es un espantavieja Es un espantapersonas No, es eso Es un espantapersonas, güey Es que sí, da O sea, creo que el temacho ya trascendió Sí, da Freddy Mercury Freddy Mercury a prudero Ojalá Verga Verga, no me descontro Creo que el temacho ya trascendió El Dios mío de que solo lo odian mujeres, güey Ya caja, ver al temacho, güey Güey, su mamada de que De que Y sí, güey, te estoy tirando Y dime lo que quieras Y te llega esta mamada, güey No creo, güey Ajá, güey Pero, güey, no manques Güey, su mamada de que Vieron lo de Lo que El pedo que pasó a Alemán Y el rapero Ajá Mexicano Es de Te estás dando una verga, güey Ajá El chiste es que salió el video Donde su morra también tiene peditos en la cabeza Y también Sí De alemán Se supone que inventó todo el pedo, güey O sea, los dos Por lo que ves Ajá, están loquitos Los dos son una mierda toxiquísima Alemanis, ¿no? Pero, güey, ajá El chiste es que Alemán lo patrocina a Adidas La morra sube esto Y le quitan el patrocinio de Adidas Y el Temachi dijo No, mi banda Ahora todos Vamos a dejar de comprarle Adidas Y es como de, güey Güey, no mames No mames ¿Crees que? Hay que hacer huelga Dejemos de comprarle Adidas O sea, es como de que ¿Crees que don Adidas en su oficina está? No mames El Temachi dijo esto No mames Háblale a Messi Necesitamos una campaña Háblale a Messi, por favor Sí, ya, muerte Adidas Muerte Adidas Y lo más cagado es que La mayoría de su fandom Son güeyes que se burlan de güeyes Que les gustan videojuegos Sí O sea, que sea lo que te guste Para ellos va a ser una pendejada Ajá, si te ve que tiene una foto de anime Te van a decir Pincho Ataku, güey O sea, son Son simios O sea, su insulto más común Todo está bien para ellos Menos los que a ellos Todo está mal Menos lo que a ellos les gusta Si tú les llevas la contraria, güey Eres ya simp Eres un virgen, güey Pero entonces, ¿qué verga son ellos? ¿Son como hombres, tal cual, güey? Pues no sé si hombres, güey, pero Lo que yo sí creo que está bien del temach Es que si les dice como Güey, sale a hacer ejercicio Cuídate Ah, eso sí Tu salud física y mental Física y mental está bien Es muy importante, güey Eso creo que sí está bien Cuidarte a ti mismo Y ya no tanto para traerle a otra persona, güey Si no, no, no Para sentirte bien contigo mismo, güey No fumen Sí, no fumen Mota sí Nada ¿O no? No No Nada Nada, amigos Pendejo, no, no, no ¿Por qué es esto? No Ok, lo entiendo Que se meten unos churrotes por el culo, güey Venlo en el Pero en este es churubusco, güey Es Amsterdam, aquí Pero No, no, no No Pendejo Pues tú solo, güey Sí, nadie Yo solo me eché las... Cada quien se pone en la torcha donde quede Si no hay capítulos de tres semanas Ya se irán imaginando por qué El estudio quebró Lo bueno es nada, es la clínica, güey A ver si lo estudian Me hacen mi cápsula, ¿no? Sigue en la clínica A ver, así, aquí ¿Te imaginas que sí? No, cállate ¿Te imaginas que diga? Y ahorita entra, ¿no? No, hay harta de bicho encerrón que nos estamos dando, güey Como astronautas, güey Llegando a Marte, güey Se van ustedes y... Pero sí Pero sí, tabaco no Si algo les deja el temach Cuídense La neta es que su copa sí te lo... O sea, sí tira facts Pero no, es como... Ya cállate, güey Si es como de... Ah, sí, no voy a tirarle tanto O sea, me caga Juan Guarnizo, güey Tampoco me cae chido Pero pues ya... Pinche temach es... No le hizo, creo que nada, güey O sea, creo que habló temach de lo de Ari, güey O de su cama Algo así habló el temach Entonces Juan sí le dijo como de quién es este pendejo, güey ¿Quién dijo eso? Temach Digo, es respetable Pero no lo dijo de la manera más respetable, güey ¿Puedes decir que no te lo dijo? A Ari Eh, temachi le puso 3.99 O sea, fue el que popularizó Él salió 3.99 ¡Oh! ¡Hijo de puta, güey! ¡Guau! De lo que se viene entendiendo uno ¡Mitira, güey! ¡Sí, güey! ¡No sabía! ¡Cuéntame! ¿Qué pasa con tu tía, güey? Estos vellos Pues, güey, es que no sabía Había entendido el de la cama Porque vi el clip Ay, güey Güey, también Jorge, la tuya También ese cabrón, güey No mames, se pasa de verdad ¿Cómo dices eso, güey? No mames, ojalá todos quisiéramos tener una cama así Cálmate, güey Me sentí a ti norteño y a ti Pendejo Sin presumir, nada más, ¿no? Y orgulloso Te amo, te amo, te amo Ay, güey Nos sentíamos mucho de Palmor, ¿no? Ah, ¿ne hablamos de Pokémon? ¿Se dan cuenta? Quiero, quiero aclarar algo ¿Se dan cuenta? Claro, madre ¿Cómo empezamos hablando de videojuegos? Son un mero pretexto Hablamos de mierda, 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 mierda Cosas que son importantes Mierda, 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 mierda Y de juegos Mierda, 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 mierda ¿A cuánto amaneció el dólar? A ver Ah, es súper peso Súper peso ¿Súper peso? Sí A ver, estamos en periodo electo La 4T Se va a la verga Y sí va bien Bueno, pero Tire, tire, tire Política No, me caga la política ¿Los, miren, todos? No, porque aquí sí Está mal si les tiran A mí me gusta la política Ok, también Pero que hay palo La censura aquí era hasta Ah, la chamba del editor Iba a estar bien De hecho, este capítulo, gente Es más que nada la censura Para ver si este pendejo así trabaja Exacto Si escuchan censura Es porque estamos en prueba Pero es que Paloma, por ejemplo No me deja hacer cosas Como de El fan El fan número uno De Charles Chaplin Sí, yo sabía que llevas por ahí ¿Qué? ¿De qué hablas? Ya te pides Ya se asustó ¿Puedo ponerle un gatito ahí? No Una mano así en corazón coreano Ay, me daba el corazón ¿Te acuerdas mi corazón coreano? El pendejo una vez en el stream Le pidió un corazón coreano Y le hizo Es que según yo era Y si ahí va, ahí va Seguro, güey Le hago Toma Es que la miniatura es esta Pero como Se la pidieron así, güey Y el pendejo me iba confiando Ah, sí, tu corazón coreano Y el curco se caga de risa Yo me empiezo a cagar de risa Y es que además yo le decía a curco Creo que es corazón chino A veces no sé qué más Corazón chino Y él empezó a decir Puto Que es racista de cagada Sí, güey Porque asumió, güey Que los coreanos eran chinos Ay, bueno A ver Tú no vas a salir bien parado Sea donde lo quieras Sea donde sea Que lo quieras llevar No vas a ganar, güey No vas a salir bien, ¿qué? Tú y la correctitud política No se llevan bien Dile otra vez ¿No vas a salir bien librado? No Cuando le hice la primera vez Ya, ya, mijo Sí, güey Ya, mijo, ya Ya, cállate Ya, mijo Ya, ya Sí, sí, sí A ver, pendejo Uno de ustedes ayer O anterior Que estamos jugando Overwatch Me dijo Oh ¿A poco? Kiriko es japonesa Oh, no sé quién fue, güey Que no sabía que Kiriko no era Ah, bueno, Sara Güey, literal Sara dijo que Mey era Sarita, un saludo Pero aún así no mames Mey habla Sí, no, no Simplemente es igualita A cualquier personaje de Naruto, güey ¿Kiriko? Sí, güey O sea, su pose es así Lanza Kunai O sea, se está subiendo Que todos en Japón Son personajes de Naruto, güey Bien Bien, sí, güey Vale Piensa que entrando Que entrando a Japón Konichiwa Ariwato Así te reciben en el aeropuerto, güey Ah, bueno, aquí piensan Que los recibimos Con pinches sombreros, güey En hecho sí Güey, que por favor Los japoneses Tienen la concepción Del mexicano Muy culo Güey, ah Lo que les iba a decir Lo que se me había olvidado Hace como 50 minutos Ya me acordé ¿No se han dado cuenta Que a los extranjeros Les mama más el chavo Que a nosotros? No Gracias No, pero sí, güey En Brasil Laman al chavo del ocho El chavo golpeándose Güey, hace poquito Tuvo un show Carlos Villagran, güey Con sus 10 mil años, güey Que se cae, güey Pero ajá No mames Ya saquen a tu Ancamón Y vamos a hacer stand-up Sí, güey Respeta a Kiko, güey Pero no hace stand-up O sea, baila como en Kiko, güey No mames Pero es raro, ¿no? Sí, es raro que Como que esos güeyes Han de pensar que vienen aquí Ah, no, sí Tengo una prima Se casó con un brasileño Y ese güey sí Cuando llegó Dijo que él pensaba Que todos veíamos el chavo Hasta cada rato, güey Sí, güey Ajá, güey Porque dice que en Brasil Sí, es muy chavo Sí ven mucho al chavo Y escuchan las canciones del chavo Y todo O sea, tiene su propio doblaje El chavo Se llama Le Chávez Todo ese pedo Sí, pues Sí, sí, sí Y que cuando ese güey Llegó aquí Que llegó bien hypeado Porque dijo Güey, güey, a estar viendo el chavo O sea, en su tierra Y todo ese pedo Y que era como De que iba a casa de mis abuelitos O cosas así Era como ¿Y el chavo? O sea, ¿qué creen que hay un canal Que sea el chavo, güey? Ajá Pero fue con el chapulín Pero bueno El chiste es que ese güey O sea, esos güeyes Los extranjeros sí piensan Que nos mama el chavo Digo, ¿qué era esa leche Que dice Sustituto lácteo Porque ni siquiera es leche Yeso, ¿no? Yeso con agua Y azúcar Como el capítulo del chavo Donde toman yeso Casi toman yeso En el periódico, ¿no? Que trae Que es leche de burra Ah, pero el chavo sí es bueno No, es bueno Pero yo no lo veo tanto, güey Tú no lo ves, güey Tú porque eres un pendejo Yo lo veía cuando estaba morro Y antes de irme a dormir Por alguna razón lo pasaban ¿En el cinco? Ajá, a las nueve Pero fue en el cuatro Me acuerdo que lo movieron Y me acuerdo que después Veía al chavo animado Cuando regresaba de la escuela Y lo ponían A la hora de la comida Ah, pero ¿se dan cuenta Cómo el chavo El chavo animado ahorita Tiene muchos memes Como el de Ñuño Cuando se cae ¿Qué dice? Paloma, Paloma ¿Cómo la señal yo Cuando se cae? Ay, mis Ay, mis pernita Ay, mis pernita Pero yo lo que dice Hay mis oposetas No, no, no Güey, güey, güey Dilo de Ay, don Ramón Ah, mira Ay, don Ramón Ay, mi mujer Ahí van el burro Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, mami ¿Vieron cuando Sebastián Yapur Hizo los Los de Kiko, güey? ¿Se me ha parecido ¿Se me ha parecido Yapur ese Kiko? Al revés Sí, Sebastián Yapur Mario Castañeda Es don Ramón Don Ramón Y ñoño también Y ñoño también Digo, Mario Castañeda No, mames Cortana es doña Florinda Ay, sí, pendejo Te lo juro, Thanos Es el profesor Quirafales Sí, güey Ah, bueno, sí El profesor Quirafales Sí, se lo escucha, güey Ok, él sí Sí, hombre, sí O cada rato, güey Pero no mames Se lo juro ¿Quién más sale en el chavo animado? La chilindrina, no La popis, no me acuerdo ¿Quién dijiste? Cortana Cortana es Erika Edwards, güey Es este Ya lo que sea, las quieres, güey ¿Erika qué? Entra Erika Edwards Erika Edwards Con su esposo El... No me acuerdo Oye, oye, oye Yo vi una publicación En Instagram Pero es duda El mismísimo Doctor Extraño Es... ¿Extraño? Ay, ese tigresa, güey ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo dije en una manada muy cagada Yo sí estaba buscando el doblaje Sí, lo es, ya viste Y es Widowmaker Es Widowmaker Widowmaker Es una superactriz, güey Ay, la verdad es Oh, no mames Esa sale la hija de Doof... De Doofish Mix Qué rica está, güey Qué rica está No, joder Joder Este que da la gótica columna De la serie, güey No, también hace tigresa, güey Pero, espera ¿Ferf no tenía como 10 años? Sí, pero ¿Y ella? Como 36 Yo creo que ya tiene como 30 Oye, eso está mal, Disney No, no, no Ferf, gracias a ti Me gustan las señoras Pero, güey Es un 20 años de diferencia, cabrón ¿Él era menor? No, yo era mayor ¿Ferf? Sí, pero se lo están yendo a la universidad Sí Pero le empezó a tirar perros desde antes No ¿Sí? Sí, posiblemente Sí Porque en los capítulos como que medio le coqueteaba Ajá, le echaba como que Ay, feo Eso se le llama grooming ¿Qué es el grooming, Curco? Cuando De hecho, grooming es un término muy usado en el entrenamiento de perros, güey Es programar conductas, güey Para... Ah, ya me acordé de mis clases Entonces, güey, es como de Ah, te voy a ir mentalizando Es lo que le hizo Drake a Billy Bobby Brown Que fue como de Ah, te voy a ir Drake y Josh Lo que como que vas Programándola, güey Para... Ah, ya cuando tengas la mayoría de las Me va... Entonces... Fan del Tematch Merga, güey Póngale Fer Fer, primer caso de Nah Yo sí dejaré que me hicieran eso Sí, podría Eso se llama hipocresía Exacto Y está mal, Isney Tu serie es una mierda Nunca me gustó Ven, dejo a vértelo así Supongamos que existe esa morra ¿Vanesa? Sí Ok Te lo... Empieza a hacerte el entrenamiento para perros ¿Cuántos años tengo? Diez años Como Fer Joder Hola, Curco Tengo seis años Ok ¿Te dejas? No No me gustan las mujeres de este edad Bueno, sí, sí te creo En esa edad creo que lo único que te gustaba era No, a los diez años, güey No, sí, como que todavía estaba el pedo Todavía estaba el chisibujo A los cinco Güey, ¿sabes quién sí lo hacía? El... Es que ese güey está bien de la verga No quiero ni hablar de ese güey ¿Quién? El... Ah, sí, el criminal, el prófugo De la justicia Ese güey llevaba su Blackberry, güey, así Y atascado, güey Como si fuera señor, güey ¿De joder? No, pendejo La justicia te alcanzará De noticias Ah, entonces le gustaba el pedo Pendejo, una vez que agarramos Y todos estábamos hechos bolita Y ese güey decía No, no, es que güey Descargué esto y esto y esto y esto Como ese güey Con texto ya ni tenía nada que ver Con esas personas Y fue tanto revuelo Que todo el mundo se enteró Sí No hagan el mal, amigos En este video No Se le regreso Está bien, todo bien Excepto a vos Porque yo soy Vos Hola, sí Pero bueno ¿No te volvió? No, güey Creo que Este podcast fue muy diverso De temas Creo que ha sido el más serio Sí No, mames Ojalá Bueno, me partes Creo que Algo más que quieran agregar Creo que cubrimos Bastantes cosas Vayan a ver Poor Things ¿Por qué God of War? ¿Por qué Kratos? No tiene vello en la axila Sí tiene Porque se lo quita, güey ¿Cómo le hace? Yo me lo reconozco Con su hacha, güey Pero él con leviata Yo me los quito Yo también me los quito, güey Pero es el malo que no se los quita Él, me da mucho El Él Hay gente de nuevo en la oficina Que lleva manga corta, güey ¿Y se los suenan los pelos? Hijo de puta, güey ¿Y qué tal huelen? No, no, no O sea, que huelen No me acerco, güey Un día sí llegué y a todos los No, güey, gracias Un pinche mapachonel que traen ahí No, pero No vas a ser gay Si te quitas los pelos de la axila, güey Quítatelos de esta O los de la nariz, güey O los del culo, también Quítense los También quítense los del culo, güey Un espejito Un espejito Agarras tus huevitos Es por higiene, güey Porque Y te lo van a agradecer, güey Sí, güey Así como tú te quejas pinche Hombrecito pendejo De que Ay, es que no me gusta que tengan pelu A ellas tampoco pendejo Exacto, recuerda No mames Si tu novia no te Ah, no, si tu novia no te mamás Si tu novia ¿Tú dejarías que te mames en el culo? Sí, sí lo he hecho, güey ¿A ti te lo has mamado? Sí, es rico ¿Mita? Sí, güey No me lo esperabas Yo porque ya me lo había contado ¿En serio? Sí Es que si ves la cosa O sea, ¿y ya te metieron en el dedo? Ah, no, eso sí no O sea, tienes tu línea No tiene nada de eso, güey No tiene nada de eso, güey No hay nada No, pero es rico También censuras esto ¿Sabes qué es rico? No, 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 solo lo que dijo Que te chupen el miel, güey No, no, no El que tiene el miel No, por eso Eso es rico Y luego cuando empiezas a bajar el editor Te sientes Ay, cabrón, así, güey Te pones y dices Espérate, espérate No, no, no lo esperaba de facho, güey Bueno, a ver, nada Ay, tranquilo, pendejo Así quedó Se emocionó, güey Pero un amigo Un amigo Un amigo que aquí conocen Ah, ya se quiere Me dijo que Que lo probaba Sí, la edad Sí, la edad A ver, también dicen quién Ay, pues, sí No mames Es ¿Quién es el más evolucionado de todos nosotros Que conoces, que frecuentamos? Bueno O de su evolucionado Bueno Ah Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo tengo varios factos Que dicen todo lo contrario ¿De qué? ¿De él? De que su evolucion va hacia abajo Pero muy hacia abajo ¿Su evolucion va hacia abajo? Bueno, bueno ¿Tú por cuál lo aceptarías? La evolucion va hacia abajo Sí, pues, para probar, güey No sé A ver Volcate, güey ¿Tiene que ser de relación casual o...? No, sí Tenía que ser de confianza No Tiene que ser con alguien de confianza La verdad Les voy a dar un consejo Para todos No, mames Este podcast vamos a salir Sexualizados Sí No, de verdad Las cosas que quieran experimentar Sí, creo que es mejor hacerlo Con frente de confianza Exacto Claro Para disfrutar su sexualidad Lo que les guste Háganlo mientras la otra persona Esté de acuerdo Y sea bajo consentimiento Y se cuiden Y se cuiden Y se cuiden Métanse lo que quieran Por donde quieran Él es abogado Él es comunicólogo Él es comunicólogo Y yo soy comunicólogo Y esto fue Ratas Joystick Era del Joystick Bueno, yo lo que digo Yo no dije Si lo dejaría Ah, pero tú te dejarías No sé Bueno, adiós Ah, es que con esas ¿Votras, papi? ¿Te dejarías? No Ya, vámonos Ya Corta el palo Adiós Bienvenidos Mendejo, pero Si me ríe así Y se va a decir Es que el palomo El palomo le iba a dar Un pergazote Y lo sé Bueno, vale Cinco Bienvenidos a ratas Del Joystick Como una vez más No, no Se repite No está claro Otra vez Se volan No, vamos ¿Qué dije, güey? Ya, te sigue Deja eso Pero para el loop A ver Una, dos, tres Cinco Cuatro Tres No, no te pongas Los audífonos Si no, no nos vas a escuchar Che, autista Se saca el micro Empieza a hablar por ahí Escúchalo, escúchalo Híjole Cámara, palomo Los vas a hacer gigantes, mamón Está el cabezón Pero no tanto, güey Eche rodilla, güey Cinco Cuatro Tres Está desacomodado Está como hacia Curco, güey Curco es blanco Y ahí está más luz, güey No, mami Yo me voy a Del anda Me voy a oscurecer Y le bajan el brillo A Curco Cinco Ya, cámara, palomo Tres Dos Tres 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 Tres